Pues aquí configurando esta batería y me costó un huevo encontrarle la configuración más o menos para que se escuche bien Bueno, no que se escuche bien sino que deje de hacer ciertos errores en el aspecto de que sonidos que no quieres que haga Cuando le pegas a ciertos pads que no se escuchen todos los golpes o ponerle diferentes sonidos Así que bueno, quizás pues dentro de poco haga un video de cómo configurar bien esta batería Y pues si tú tienes esta batería, la Simons Titan 70, pues ahí coméntalo y veamos qué onda